Quiere una cámara Quiere una cámara ¿Está acabando el gallo? Quiere una cámara Pero sé que tal de más No hay que estar en mi corazón Ay me cansé Que Dios te bendiga Y con los cuantos años Hoy que estás cumpliendo años Hoy que estás cumpliendo años No hay que amargar No hay que amargar No hay que amargar Ay vamos Sacamos No hay que amargar Si yo te lo llevo Vaya paga Hay que ser Pero salgan a ver no mami porque tiene chichis tiene chichis oscar 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 no sabes que esta pagando que esta pagando? tipo 2? tipo 1 o tipo 1? oye no sabes que te mande la espalda no sabes que te mande la espalda ahora me tomas una miniatura no te mando no te mando lo que Dios te regale para que Dios te bendiga y te cumplas yo te mando te mando la esencia no te mando la esencia